Biblia es de nuevo en el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, si vamos a leer desde el versículo 40. Hechos 2, capítulo 40, versículo 40, dice, así que, no, perdón, y con otras muchas palabras testificaba, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el patrón del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban en ánimas cada día en el templo y patiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadiría cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre, gracias de nuevo te damos. Padre, porque tú eres Dios bueno, Dios grande, Dios que es sobre todas las cosas omnipotente y omisciente. Padre, el Dios que habló y las cosas sucedieron, Padre. Tan puervoso eres tú y no hay más fuera de ti como Dios. Padre, los dioses de las naciones tienen bocas pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpen, tienen pies pero no caminan. Padre, pero tú eres Dios. El Dios que nos creó pero el Dios que nos salva. El Dios que nos habla por medio de tu palabra. El Dios que habló a los santos hombres para que ellos nos dejen este tu palabra en nuestras manos para enseñarnos y para de gracias te damos en esta mañana que tenemos tu palabra en nuestras manos. En nombre del Señor su Cristo te alabamos, te glorificamos. Amén. Bueno, hemos venido hablando de haciendo un vistazo al comienzo de la iglesia primitiva, la iglesia en su principio. El mejor lugar para evaluar la doctrina y la práctica de la iglesia es ahí donde empezó todo. Hemos visto algunos de los algunos ejemplos de la iglesia primitiva unos ejemplos que nos dejó cosas por lo cual podemos aprender, ¿cierto? El primer ejemplo que teníamos fue los creyentes unánimas juntos con una misma pasión con una misma amor con una misma misión. Notamos también que ellos esperaban el Espíritu Santo quien Jesús sabía antes anunciar. Vimos también que era una iglesia evangelística cuando les dio la oportunidad de predicar el evangelio predicaban el evangelio. Cuando había lo que parecía una un desorden una conmoción que la gente estaba bueno ¿qué pasa? ¿qué? ¿qué es eso que está pasando? De la 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 cosa a Jesús al evangelio y nada de confusión predicaron a Cristo y algo sucedió aquel día en medio de confusión tres mil personas creyeron en Jesús nos enseña algo en medio de la confusión de nuestra sociedad él y quedamos nos quedamos como como quietos incapaces de hacer algo pero tenemos este ejemplo de esta iglesia que en medio de la confusión del momento ellos predicaban el evangelio también vimos que ellos practicaban el bautismo esas personas que que recibieron la palabra de oro fueron bautizados y añadidos a la iglesia local que bueno es cuando hay bautizos cierto es bueno nosotros aquí tenemos algo que es especial hace poquito tuvimos unos bautizos en los próximos días volvemos a tener más bautizos en esos días un humano habló que no está con nosotros pero habló y dijo que empezó a pensar que la iglesia donde él iba no 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 practicaban el bautismo porque desde que están allá no han tenido bautismo pero esa iglesia tenía bautizos 3000 en un solo día sería impresionante cierto tendríamos una fila hasta hasta el centro bautizando bautizando las personas y la última el último estudio miramos que ellos perseveraban perseveraban en la doctrina de los apóstoles doctrina la enseñanza de dios dado por el espíritu santo a los profetas apóstoles tomaron tomaron los apóstoles tomaron el antiguo testamento y presentaron a castro entonces la doctrina debe ser cristocéntrico la doctrina que era de la doctrina que era de ellos no era de ellos sino de dios por medio del espíritu santo la doctrina no debe ser nuestra aún a veces personas vienen y nos dicen bueno que es su doctrina pero la doctrina no debe ser la mía la doctrina debe ser la doctrina que dios ha dado el propósito de la doctrina es que seamos inmitadores de cristo que reflejamos a cristo en ese mundo confuso ese mundo que está buscando reacción y no la puede puede encontrar pero nuestra responsabilidad es presentar a cristo a dar poner un orden donde no hay la esperanza donde no hay la esperanza no es nuestra no es nosotros la esperanza es el señor jesucristo entonces fueron bautizados añadidos a la iglesia a la iglesia nueva la iglesia que primera reunión de esa iglesia y empezaron algo nuevo aquel día el día de pentecostés y perseveraban perseveraban como hemos dicho en la doctrina de los apóstoles pero también perseveraban lo que vamos a mirar hoy en la comunión en la comunión el pateniente de pan y en las oraciones comunión la palabra griega es la palabra cohen 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 una unión eh sociedad compañerismo tenían algo en común estaban juntos hemos visto que estaban unánimes juntos y aquí la la proceduraban en esta unanimidad perseveraban en esa comunión en ese compañerismo una definición o una que encontré sobre la comunión la comunión implica compartir intereses deseos motivaciones emociones y objetivos comunes no quiere compartir tiempo en comunicarse podemos tener comunión con alguien que ni lo saludamos ni hablamos con ellos que cuando que cuando los vemos entrando a la iglesia hacemos un un desvío ahí eso es comunión y después nos sentamos en la cena del salvador y cantamos de toda voz alta voz pero no podemos pasar por el lado de una mano nos dice requiere compartir tiempo y comunicarse ocuparse ocuparse uno de otro y realizar actividades juntos juntas la noción de comunión tiene una connotación de intimidad intimidad como cristianos tenemos fraternidad cálida de amarnos y por tanto comunión unos con otros pero divido a nuestra posición en cristo siendo de una sola familia siendo de cristo ya que todos somos redimidos espero que todos son redimidos aquí en esta mañana si usted no ha tenido el perdón de sus pecados le invito hoy ahí era cristo todos somos redimidos y compartimos un conocimiento íntimo y personal de jesús tenemos una relación con el señor jesucristo nuestro salvador y por eso nosotros tenemos podemos tener esa comunión en esa mañana como hermanos la en el antiguo testamento la palabra no es cohennería sino es sol y solamente se aparece dos veces comunión en el antiguo testamento en salmos 25 14 la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto en provee 32 dice porque Jehová abomina al perverso más su comunión íntima es con los justos 19 veces tenemos esta palabra en el antiguo testamento 10 de esas veces significa secreto entonces tiene que ver de una relación íntima con Dios dos veces habla de intimidad dos veces habla de compañía una vez habla de consejo dos de congregación uno de reunión y otro de favor pero me llama la atención la palabra en inglés comunión que es la palabra fellowship y en realidad viene de dos palabras caballeros en el mismo buque que hacen unos tipos en alta mar en un buque que hacen ellos están juntos en los buenos y en los malos están juntos la misma misma parte tienen que pasar uno por otro en los pasillos de adentro del buque tienen que apoyar a uno al otro en hacer las las tareas de 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 del trabajo y a veces hermanos nosotros en la iglesia cuando algo no nos algo pasa que no nos gusta chau qué pasa con el tipo que no quiere más en el buque adónde va él otra jamás la comunión hermanos y éstos hermanos perseveraban en esa comunión entre hermanos era algo especial para ellos la comunión entre hermanos nos dice que ellos tenían en común todas las cosas y aún dice vendían sus propiedades ¿cierto? repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimos cada día en el templo tratiendo el pan en las casas comien juntos con qué alegría cuál es la base de nuestra de la comunión como creyentes es nos dice lo que hemos visto y oído esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión bebedera es con el padre y con su hijo el señor jesucristo con la comunión que tenemos aquí su base y su la base de esa comunión es Dios padre y señor el señor jesucristo estamos aquí con una misma mirada puestos los ojos en Jesús el autor y consumidor de la fe tenemos nuestra vista sobre él la comunión que tenemos es por el señor jesucristo por Dios comunión no es no es algo no es algo limitado a creyentes cierto la comunión es algo es una interacción social porque somos nosotros la humanidad somos seres que buscan comunión buscan acercarnos a otras personas somos personas sociales me llama la atención de de un grupo unos grupos no no uno solo hay hay muchos grupos sociales que reúnen el domingo por la mañana como nosotros estamos reuniéndonos no me sorprende que aquí en colombia hay pero si en los estados unidos hay muchos donde se reúnen en un salón como nosotros estamos aquí en esa mañana para tener comunión y en sus reuniones cantan cánticos de albers presley canten cánticos de billy rogers canten cánticos de los beatles cantan de de estos cantantes del mundo y después su pastor se para y les da una una predica sobre un tema filosofía etcétera etcétera y después se van a la casa y ya algo muchos de esos lugares están dirigidos por hombres que eran en un tiempo pastores de iglesias cristianas me sorprendió eso es una muestra que el hombre necesita comunión es diferente cuando los vecinos se reúnen y no nos invitan ¿cierto? se ríen pero comparten la música con nosotros toda la noche y el otro día cuando nos levantamos por la mañana mañana como con medianoche de dormir faltando de un sueño con sueño y uno pasa por la casa y ahí están ellos como abrazados si pero que comunión tiene la luz con las tinieblas no tenemos cierto no tenemos pero la comunión si tenemos que tener como creyentes somos salvos tenemos un mismo padre y un mismo salvador jesucristo y tenemos una misma naturaleza con la presencia del espíritu santo en nosotros y una misma esperanza cuál es la esperanza suya la esperanza suya está conmigo en el cielo bueno yo sí quiero ir al cielo pero contigo no soy no manos queremos estar juntos aquí el día en la presencia del señor ese es lo que tenemos esa es la comunión que tenemos de todos esperando la venida del señor con la misma esperanza hemos sido bienvenidos a la familia de dios cuando uno y dos además a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de dios a menos somos hijos de dios tenemos la misma adn no la adn de la carne pero la adn de dios somos hijos de dios debemos estar unidos leemos que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia el punto de partida es la comunión de la comunión es la fe en jesús que somos salvos que compañerismo tiene el creyente con el incrédulo no tenemos cierto nosotros volvemos a agua fiesta cierto 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 que sí pero tenemos algo que ellos no tienen a Cristo y por eso tenemos comunión en 2 Corintios 6 14 dice no se nais en yugo desigual con los incrédulos porque compañerismo tiene la justicia con la injusticia que comunión la luz con las tinieblas y que concurría Cristo con Baleal o que parte el creyente con el incrédulo que parte tenemos nosotros con el mundo en sus actividades cierto hace muchos años recuerdo un humano que ya está con el señor y él llegó a una ciudad y empezó a trabajar con la asamblea y empezó a salir a evangelizar a los droguedictos a la gente andando en la calle y compartiendo y él salió por la noche para hablar con ellos y él era un saludo más flaco que que él y más alto y él llegaba a los discotecas y oraba afuera de los discotecas llevaba unos hermanos con él otros jóvenes mi mi yerno mi cuñado era uno de con cuñado era uno de ellos y iban a a los discotecas y oraban orando al señor para que el señor haga una obra ahí nos contó una historia que llegaron a uno y oraban y a los diez volvieron y no estaba abierto entonces oraban y volvieron el otro viernes y ya esta será todavía que pasa aquí oraban de nuevo cuando se dieron cuenta que que lo que lo habían cerrado pero lo más triste es que él decidió entrar a ese lugar a esos lugares y entraba con folletos porque él decía que en la en la oscuridad con todas esas luces de discoteca él podía pasar folletos y nadie lo nadie sabía lo que estaba regalando hasta que llegaron a la luz pero lo que le sorprendió es que él entró y encontró algunos jóvenes de su propia iglesia adentro disfrutando de la comunión de las tinieblas a veces queremos andar dos dos comuniones ¿cierto? otra de las bases de las comuniones la doctrina de los apóstoles como hemos visto la semana pasada caminando todos unánimos un mismo pensar como dice en filipenses solicitos en guardar la unidad del espíritu como dice en efecios y la pregunta de de amos andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo cual cuál es la respuesta la respuesta es obvio cierto la comunión que tenemos hermanos como hermanos unos conceptos incorrectos de la de la comunión en cuanto a la doctrina es donde hablan de Dios ahí estoy yo hemos escuchado este comentario no importa que hablan pero hablan de Dios hay ustedes una iglesia trinitaria entonces ustedes de sana doctrina a la alabanza la alabanza buena el pastor predica bien las oraciones son ah tremendo y la gente también y a veces pensamos en este como esa es la comunión eso es lo que nos une pero lo que nos une es Cristo y su palabra Pablo daba gracia a la iglesia de Filipos por la comunión en el evangelio significa que estaban predicando la misma estaban en el mismo ánimo de predicar a Cristo hay un solo evangelio hermanos todo otro es anatema hermanos enzo hay un solo evangelio por la noche todo lo otro es anatema predicamos el evangelio y lo predicamos como es Cristo crucificado nuestro andar afecta la comunión con otros creyentes primero en primero de Juan 1 7 dice pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión con quienes unos con otros cuántas veces hemos visto a manos que han salido de la iglesia desaparecieron y no volvieron y cuando empezamos a buscar y indagar encontramos que están andando no en la luz sino en las tinieblas y es verdad hermanos nuestra andada afecta la comunión que tenemos con los otros de la familia de Dios si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de toda maldad el pecado puede causar exclusión o expulsión de la comunión de la iglesia local sabemos eso el pecado puede causar exclusión de la de la iglesia en corintios primer corintios el apóstol hablando del apóstol Pablo hablando del hombre que que tenía su el marido es la mujer de su esposo esposo de su padre la mujer de su padre por mujer y dice más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano uno que dice yo soy hermano yo pero anda desordenadamente que dice pablo fue de fue mecario abro de otro adotra un maldeciente borracho ladrón con él ni tal ni aún con maíz esas son palabras un poquito fuerte y cierto y a veces no nos gusta pero hermanos ese es el afecto que nuestra vida tiene en la comunión de la iglesia local en versículo 13 Pablo dice a la congregación quita pues este perverso entre nosotros ese hombre que no está honrando al señor con su vida está afectando la comunión de la iglesia local pero más tardecito en segunda carta de corintios encontramos que Pablo les dice bueno ya es tiempo él ya está arrepentido venga trágalo recibelo y ese es donde vemos la comunión en volver a recibir una mano una hermana que ha tenido su testimonio la comunión afectada por el pecado en su vida nosotros no somos islas a veces creemos que somos islas y lo que hago yo no afecta a ningún otro hay una isla chiquitica por allá en medio del 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 caribe más caribe o pacífico y creemos que que nosotros estamos allá y todo el mundo está por otra parte y lo que hacemos nosotros allá no importa pero hermanos no somos islas la vida mía afecta la comunión de la iglesia en la iglesia local falsa doctrina puede causar daño a la comunión la expulsión de la comunión texto habla dice al hombre que causa divisiones después de uno o otro amenestación desecho son palabras fuertes pero hermanos la comunión puede ser dañada por una persona que está enseñando lo que la escritura no enseña en primer Timoteo capítulo 6 3 dice si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad este está envenecido nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pletos blasfemias males sospechas disputas necios de hombres corruptos de entendimiento corruptos de entendimiento y privados de la verdad que tomen la piedad como fuente de ganancia apáte de los tales hermanos el hecho que alguien hay muchas veces no es que ese señor es creyente yo hablé con él y hablé de la vida y hablé muy bonito pero si no está hablando conforme a las sanas palabras puede afectar nuestra comunión en la iglesia local en segundo 3215 dice procura cuando la agencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que que avegonzarse que use bien la palabra de verdad pero dice más evita profanas y vanas palabrías porque conducirán más y más a la impiedad y sus su palabra cacomerar como gangrina gangrena de los cuales son emeneo y fileto hombres que ellos empezaron a enseñar otras cosas Pablo dice que desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos esos hombres empezaron y no eso no viene recuerda que en primer corintios 15 había algunos como es que algunos entre vosotros están diciendo que no hay resurrección de los muertos y esos hombres habían creído había estaban enseñando afectando la testimonio la comunión de la iglesia primitiva el ejemplo que tenemos de la iglesia primitiva es la comunión comunión en Cristo salvos salvos por la fe comunión en la doctrina comunión en la predicación del evangelio comunión por su andar testimonio y no vamos a hablar mucho de eso pero comunión en el dar leímos que tenían todo común pero en segundo corintios nos hablamos nos habla de el ofrendar el ofrendar es algo de la comunión porque estamos aportando para el bienestar de otros hoy los hermanos tienen la canasta de amor bueno no es los hermanos es la iglesia tenemos la canasta de amor ese canasta de amor algunos pusieron cosas yo vi una mano entrar con un bolso plástico por la mañana entrando me imagino que entró allá esa es comunión es parte de la comunión de los santos de los hermanos de la iglesia y no sé quién pero alguien ha recibido la bendición de esa comunión que tenemos como hermanos de dar de ofrendar en la sana del señor pasamos los bolsos y ofrendamos y esta ofrenda va para la extensión del evangelio para el bien de hermanos que tienen necesidades pero eso es parte de la comunión que tenemos como iglesia hermanos y necesitamos protegerla necesitamos proteger esa comunión y tomar el ejemplo de la iglesia primitiva que proceder a la comunión que señor nos ayude hermanos a ver la comunión como algo un poquito más serio como como muchas veces cree que lo vemos cierto no para juzgar no pero creo que a veces tomamos las cosas como como porcentaje que pero las implicaciones de la comunión son muchos y que el señor nos guía manos por la tarde hay la predicación del evangelio nuestro hermano enzo nos va a a compartir el evangelio en la noche todos están invitados y para traer otros que necesitan el evangelio 7 que señor nos nos ayude hermanos padre en esta noche gracias tramos gracias por tu palabra gracias por el ejemplo de tu palabra gracias por la comunión que podamos tener como manos y padre gracias que esa comunión está primeramente en nuestro señor su cristo padre el quien que vino a a ese mundo vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria como un genito del padre lleno de gracia y verdad padre queremos encomendarnos a ti en el nombre precioso del señor su cristo rogándote de nuevo por nuestro hermano Fernando y Zaneida en su viaje también por nuestro hermano tito y me imagino francisco y naroles que están en pareja para que padre tú esté guiándolos a ellos en el regreso aquí a turba padre también por el yerno de Jaime para que tú esté padre hablando en esos médicos que están atendiendo lo mirando su caso para que padre tú esté guiándolos a ellos para guiándolos lo la la el entendimiento de lo alto del creador de de esta ese cerebro que de de ese hombre para que ellos puedan tomar decisiones correctas en el tratamiento de su condición queremos encomendarnos a ti padre en el nombre precioso del señor su cristo amén de m